Este lunes se hizo efectiva la entrega de su salario correspondiente a octubre para todos los servidores públicos de las comunidades educativas. En la sede central del MINED muchos miembros del sistema educativo agradecidos y contentos hicieron efectivo el retiro de lo que por ley les corresponde. Le damos gracias a Dios porque estamos recibiendo fruto de nuestros esfuerzos. Y le damos gracias también al presidente, a la compañera Rosario, porque hacen posible que nos traigan el salario hasta nuestra oficina. Realmente es como un privilegio porque no hacemos fila y venimos aquí y tenemos un espacio donde estamos guardando las medidas de bioseguridad. Gracias a la entrega de su salario los trabajadores aportarán a promover la economía familiar, satisfacer sus necesidades primordiales y atender otros aspectos fundamentales para su desarrollo. Y así usted sabe de que fomentamos la economía también del país porque podemos hacer nuestras compras debidamente a tiempo y así promovemos también el comercio. Alegre porque vamos a recibir ya nuestro pago, ¿verdad? Ya del mes de octubre, usted sabe, los pagos de la casa, todas las responsabilidades que tenemos con nuestras hijas, con la casa, el hogar, los servicios básicos. En este espacio de la institución los trabajadores recibieron con todas las medidas de prevención ante la pandemia la remuneración de su trabajo en tiempo y forma. Uno trabaja todo un mes para recibir el pago, pero antes nos atrasaban demasiado el salario. Ahora con nuestro presidente Daniel Ortega los salarios salen anticipados o en la fecha que tiene que salir. En todo el país más de 60.000 servidores públicos del Minet están este lunes recibiendo su pago. Este martes lo recibirán los trabajadores del resto de instituciones del Estado. Con la colaboración de Abigail Benavides les informó Jimmy Altamirano.